Nace una estrella, por Félix Alfazar González Mira. Decía el presidente López Pumarejo cuando había desasosiego y turbulencia en la marcha del país que, el meridiano político nacional pasa por Antioquia. La historia trae sus propias enseñanzas y entre ellas se puede revivir hechos o acontecimientos moldeados a la sazón de los tiempos. Antioquia está viviendo una etapa crítica en su devenir histórico, en atención al proceso recentralizador que le está aplicando el gobierno nacional al podarle las alas que alientan su desarrollo y atienden el bienestar de sus gentes sin permitirle atender a Epifanio cuando señala que, nace libre como el viento de las selvas antioqueñas como el cóndor de los Andes, que de monte en monte vuela. Pero el universo también actúa con su inexorable circunstancia presencial, determinante y materialidad, que como el alma y el espíritu están y se sientan para moldear los acontecimientos de los pueblos. Después de haberme formado en la gobernación del Dr. Álvaro Uribe cuando nos enseñó cómo hacer el tránsito entre el estado burocrático al comunitario, al encontrar 15.000 funcionarios y entregar el cargo con 5.000 personas en la nómina, me encontré con circunstancias iguales en la Alcaldía Popular de Frontino, 98.000, acometiendo la tarea de transformar el estado local burocratizado hacia un estado alentador del emprendimiento privado. Ahorro en burocracia hacia inversión en lo productivo. Un joven concejal de Río Negro en el año 2001 me invitó al consejo municipal a que expusiera la experiencia transformadora de reducir la nómina de 200 empleados a 50 servidores en mi municipio pasando por la conformación de organizaciones asociativas aliadas en la prestación de servicios públicos municipales. Andrés Julián Rendón, economista musalbete de la Universidad de África, recoge mi exposición en una disertación de los más altos conceptos de Hacienda Pública y Economía Política. 15 años después lo veríamos como alcalde arrollador, transformando a Río Negro, convocando a la ciudadanía a ser co-gestores de su propio destino, construyendo justicia tributaria, demostrando que el liderazgo muchas veces se construye contra la corriente como unos peces reófilos para reproducirse, ubicándolo en el sitial que corresponde en el desarrollo de los tiempos de la primera mitad del siglo XXI. Pero como el universo actúa a su paso por la dirección de política macroeconómica del Ministerio de Hacienda, la dirección financiera de un instituto nacional y la articulación de política entre el Gobierno Nacional y los cafeteros contribuyeron a su sólida formación para los ministerios públicos. Y como el universo sigue presente, su origen, su Río Negro el alma ha sido epicentro de acontecimientos de libertad, autonomía y federalismo con la proclamación de República Independiente en 1812. La verdadera liberación de Antioquia por José María Córdoba, Río Negro, Chorros Blancos, 1820 en la Constitución Radical y Federal de Río Negro de 1863. Los estados soberanos dentro de los Estados Unidos de Colombia, periodo durante el cual Antioquia dio el salto en su desarrollo. Pues bien, y como el pueblo superior lo ha elegido gobernador de los antioqueños para sacar de sus entrañas vitales todo ese cóctel que su ciudad nos ha legado en esas materias tan necesarias en los tiempos que corren. Como lo señalaba en su época Alfonso López Pumarejo, la atención del país está puesta sobre esta tierra antioqueña y sus gobernantes, que ante la turbulencia incierta de este gobierno preguntará qué estará haciendo en Antioquia. Y como el universo sigue latente sin verse pero sin sentirse, estará siendo una estrella, que como una pipanía en el horizonte no sabrá conducir por los mejores caminos hacia destinos ciertos en el desarrollo, prosperidad, bienestar y como decía Bolívar, el fin último de todo gobernante es propiciar la felicidad del pueblo. En Andrés Julián Rendón Cardona Antioquia tendrá luz en la poterna y guardián en la heredad.